Hola a todos, hoy os voy a hablar de la GH3, que es una de las últimas cámaras que he sacado para la Sonic, que me ha venido también con el 45mm de alerica, que es un 2.8mm, bastante luminoso, y tampoco es que sea muy grande, es parecido al 45mm. El objetivo con el que viene es este, el 14-140mm, que cubre un rango focal bastante amplio, aunque no es muy luminoso, es un 4-5.8mm, pero ese es un objetivo de kit, y una GH3 en sí, que a mi me ha gustado mucho, tiene dos ruedas, como podéis ver, es casi como una reflex, con un montón de botones, accesos directos, está muy muy bien, casi más pensada para vídeo, pero que en fotografía rinde bastante bien, es aquí el control para el tipo de enfoque, este es manual, continuo, y este es fijo. Aquí botones de todo, para ISO, balance de blancos, funciones, que se pueden personalizar, la rueda también, que puedes escoger tipo, este es programa, periodo de apertura, periodo de autoración, manual, incluso uno dedicado al vídeo, y tres personalizables automático, bueno, es una cámara muy completa, y su punto fuerte, el vídeo, claro está. Los menús, bueno, ha encendido, muy rápido, como siempre, y los menús han cambiado un poco con respecto a otros modelos, pero siguen siendo muy completos, y, pues, encontrar de todo. Y el enfoque, no sé si lo veréis, pero muy rápido, podéis personalizarla como queráis, los botones, accesos directos, de todo. Una cámara que me ha gustado mucho, incluso aquí, una rueda, ¿veis? Para ráfaga, o foto a foto, temporizador, y una cámara que me ha gustado mucho, y encendido y apagado, muy rápido, para que no os perdáis nada. Y espero poder hacer un análisis, y acabarlo, y que lo veáis dentro de poco. Aquí está, compartimento de la batería, que, la batería, por cierto, me ha recordado mucho a la de la 7D, por el tamaño. Pero bueno. Incluso, visor óptico, bueno, óptico, visor electrónico, perdón. Que en esos días, con mucha luz, pues, en vez de mirar por la pantalla, pues, ver por el visor, y componer mejor, o... Si estoy acostumbrados al visor, pues... Como os lo he dicho, una cámara... A mí, que me ha gustado mucho, muy completa, en todos los sentidos. Estoy... Esperando hacer un vídeo con ella, para ver... La calidad del... Que tiene, que... Que es bastante alto. Y... Y ya os lo enseñaré. Bueno, eso es todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya os lo enseñaré. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.